Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más embarcantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández, una y mil veces se ha declarado inocente, luego que ha tenido señalamientos por testigos, quienes el mismo expresidente los entregó a las autoridades, quedando libre de todos los actos en contra de los narcotraficantes y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. Muchas gracias. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Soy Juan Orlando Hernández. El 2022 marcó la caída del expresidente Juan Orlando Hernández y se volvió un año histórico en la política hondureña. En la noche del 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¡Hoy sí se está haciendo justicia! Esa misma noche, las autoridades desplegaron resguardo en la vivienda del exmandatario. Algunos hondureños se acercaron a la residencia para celebrar la noticia. ¡Capturen al narco! ¡Capturen al narco! ¡Capturen al narco! Y por estos días, todos los ojos están puestos en los tribunales de Nueva York, en Manhattan. En las últimas horas, allí el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y posesión de armas. Tenemos planificado traer a Tony también, para que Tony le diga al jurado, con palabras de Tony, que ya fue condenado, ¿cuáles eran sus acciones en el narcotráfico o en sobornos? Si Tony viene y explica al jurado, miren señores, mi hermano no tenía nada que ver con esto, si yo tomé dinero de narcotraficante, lo hice a nivel personal. O sea, nosotros estamos confiados que trayendo al banquillo de los acusados, a los verdaderos testigos del caso, como es el Chapo, como es Tony, nosotros llevamos un paso adelante con la fiscalía. Son las 5 y 44 de la mañana. El 15 de febrero, a través de un mensaje en sus redes sociales, Hernández reaccionó. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo. La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar. Donald Trump en un momento expresó dicho hallazgo por parte de Juan Orlando Hernández, pero han cambiado los papeles. ¿Qué dice Donald Trump de Juan Orlando Hernández? Donald Trump dice que Juan Orlando Hernández es el número uno en el combate a la droga en Centro y Sudamérica. Entonces, si Donald Trump dice eso públicamente, nosotros queremos que Donald Trump le diga eso al jurado, para ver qué efecto causa aquello. Tienen verificado ciertos vínculos en toda esta mafia, en donde todos los señalamientos son en contra de Juan Orlando Hernández. El cual aún dice ser inocente. Tras una larga averiguación con evidencias múltiples, revelan que Juan está mintiendo y se ha hecho ver como una víctima por todos los cargos imputados en su contra. Esto es producto de una venganza. Venganza de quienes tenían al país de rodillas. No quisiera que nadie viva lo que me humildia y yo estamos viviendo. A nadie se lo desea. El exagente de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, Steve Ballow, reveló recientemente a Noticias Telemundo una imagen correspondiente al Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con Miguel Arnulfo Valle, narcotraficante de Copán, que purga una larga condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, junto a su hermano Luis Alonso Valle. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes, que consideramos creíbles, que decían que el hermano del expresidente, Tony Hernández, recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirles continuar operando en el país, dijo Ballow. Según indicó, fue el mismo capo hondureño el que les mostró la fotografía donde aparecía abrazado con el expresidente hondureño durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En los apuntes que se conservan de este interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, do que el presidente estaba presente cuando hablaron de 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Dichos vínculos son arrojados a la luz pública ya que fue inevitable mantener todo esto oculto y la verdad en algún momento saldría a la luz. Cabe destacar que no queda más nada sino aceptar la decisión de las autoridades norteamericanas. Cuando el presidente estaba considerando la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, recibimos información de los Valle, los Montes y los Cachiros. Además de otras organizaciones, estaban uniendo recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando estuviera a bordo, señaló el exagente de la DEA. Prosiguió diciendo que el pueblo de Honduras lo eligió y le confió el manejo del país. En lugar de eso, él se enriqueció con dinero de las drogas y pensó que su posición estaba por encima de la ley. Pero nadie está por encima de la ley. La imagen se da a conocer en medio de un proceso de extradición que enfrenta Juan Orlando Hernández por parte de la justicia de Estados Unidos, que lo señala de los cargos relacionados con el uso de armas y narcotráfico. Tras las audiencias de información, presentación y evacuación de medios de prueba. Nos vemos en un próximo reporte.